Bienvenidos a este el mejor canal informativo noticias al día. Muchas gracias por estar acá. Los invito rápidamente a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora en Bolivia. La Fiscalía Boliviana también acusa a Janine Añez por delitos previos a su gestión como presidenta interina. A pesar de que la dirigente denunció la falta de pruebas desde la prisión donde la han confinado, la Procuraduría insiste en fortalecer el cerco judicial en su contra. Recuerden dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo de antemano. Muchas gracias. La acusación contra la expresidenta interina de Bolivia, Janine Añez, detenida hace más de dos meses en una cárcel en La Paz por el caso denominado golpe de Estado, se ha ampliado con dos nuevos delitos, informó este jueves la Fiscalía del país. La Fiscalía asumió esta determinación por el pedido de ampliación de la investigación que le hizo la Procuraduría General del Estado de incorporar las figuras de resoluciones contrarias a la Constitución e incumplimiento de deberes, declaró a los medios del Fiscal General del país, Juan Lanchipa. Este proceso se enmarca en la denuncia que la exdiputada del gobernante Movimiento al Socialismo, Lidia Patti, presentó en noviembre pasado por los supuestos delitos de sedición durante la crisis política y social que afrontó el país a fines de 2019. A partir de ello se abrió una investigación en el llamado caso golpe de Estado para establecer responsabilidades de las protestas sociales que derivaron a la renuncia del entonces presidente Evo Morales y que en el MAS consideran que fueron provocadas y que se produjo tras las denuncias de fraude en los comicios de ese año. Entre los principales denunciados en ese caso están el exlíder cívico y gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, su padre José Luis Camacho, ex jefes militares y policiales, aunque luego la denuncia se amplió a Añez y a varios de sus ex ministros como los de Justicia y Energías, Álvaro Coimbra y Rodrigo Guzmán, respectivamente. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora. Gracias por estar acá. Esto es Noticias al Día. ¿Se debe pedir disculpas? Tiene que pedir disculpas públicamente. Y mejor si no viene a Santa Cruz. Porque hay gente acá que va a sacar la cara por los cruceños y no va a permitir que este delincuente venga y nos falta respeto. ¿Por qué cree que estas declaraciones se están dando en estos momentos con la expresión? Porque es un tipo resentido, es un tipo que tiene miedo, es un tipo que no se animó a enfrentarse a un pueblo boliviano cuando hizo un fraude. Y agarró y escapó. Y llevándose los recursos económicos a los bolivianos. Entonces, él no tiene ni siquiera la moral ni la ética. Nunca la tuvo en primer lugar. ¿Ya? Para poder dañar o hablar de un cruceño o de un boliviano. Porque él tiene todas las negativas que una sociedad necesita. Él es narcotraficante, él es pedófilo, él es terrorista, él es asesino, él es fraudulento. Entonces, no puede hablar de un boliviano de la forma que ha dicho eso. ¿Los cruceños son pandilleros, presidente? Los cruceños somos lo que somos, lo que en este momento damos el 73% de alimentación a los bolivianos. Somos los que acogemos a todo boliviano o personas que vienen al exterior con los brazos abiertos. Somos la tierra prometida a los bolivianos, donde hay comida, donde hay trabajo, donde hay ilusión. Ahora de que este pueblo no esté con los ojos vendados y le hubiese dicho no al señor Morales, es muy diferente. Indignante las palabras del señor Morales. Indignante para todos los bolivianos, no solamente para los cruceños. Es para todos los bolivianos. Porque una persona que no tiene ni ética ni moral, no puede hablar así de un boliviano. Somos cruceños, pero también somos bolivianos. El Deber dice, Evo, en el oriente boliviano son pandilleros. Así lo informa el diario El Deber. Opinión, Evo dice que en el oriente boliviano son pandilleros. Y creemos le responde, basta de insultos. Correo del Sur, Evo dice que en el oriente boliviano son pandilleros. Opositores piden que se disculpe. A NF, ¿cómo lo informa? Evo dice que en el oriente hay grupos de jóvenes pandilleros. Diputado cree que se refirió a traidores del MAS. Valverde dice, Evo llama pandilleros a los jóvenes del MAS que lo están apartando. Esto lo informan en EJUTV. ¿Y qué dijo en la red social Twitter el gobernador de Santa Cruz? Veamos, por favor. Luis Fernando Camacho, mientras los bolivianos estamos trabajando para cuidar la salud y el empleo, Evo Morales sigue insultando a nuestra tierra y nuestra gente. La confrontación y la violencia es su forma de vida porque solo le interesa el poder. Los bolivianos no podemos prestarnos a su juego. Diferentes reacciones sobre los dichos del expresidente Evo Morales. Esto lo dijo en un evento con Juventudes del MAS. Estaba dando un discurso sobre los miembros del MAS que son llamados de la vieja guardia. Entonces él estaba haciendo alusión a los jóvenes y dijo esta frase inoportuna. Evo Morales que dijo, es lamentable que algunos medios tergiversen mis declaraciones para desprestigiarme. Siempre he hablado de que el Estado debe generar políticas públicas de apoyo a los jóvenes para evitar que se vinculen a pandillas como en algunos países. El exmandatario dijo que los medios tergiversan sus declaraciones para desprestigiarlo. Éxito Noticias dice, tras polémica, Evo dijo, vamos a la anterior, tras polémica, Evo dijo que sus declaraciones fueron tergiversadas para desprestigiarlo. Oxígeno.bo dice, Evo afirma que sus declaraciones sobre el oriente fueron tergiversadas para desprestigiarlo. En las últimas horas se generó una polémica por las declaraciones de Morales en un encuentro departamental de jóvenes del movimiento socialismo. Esto fue en Oruro, en el que instó en la necesidad de formar patriotas y no sean vendepatrias, dice. Saludo ahora sí al presidente cívico de Santa Cruz. ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches, Jimena. Un saludo muy cordial a todos los televidentes que se encuentran en este momento viendo tu programa. Bueno, conozcamos por favor su reacción frente a esto que ocurrió hoy y que ocupa grandes espacios en los medios de comunicación. Bueno, primeramente, Jimena, es lamentable que este personaje en efecto para la historia de los bolivianos se exprese de esa forma contra orientales, la región del oriente, con un afán justamente siempre de dividir regiones, un afán de querer formar, ustedes lo han escuchado, grupos divisionistas en el país, en Bolivia. Nosotros como región creo que somos, defendemos férreamente el trabajo que ha hecho esta región, que ha hecho el oriente boliviano, el crecimiento, la pujanza, el esfuerzo, la producción que tiene el oriente boliviano. Bueno, justamente no aceptamos y creo que él siempre está buscando la forma de respaldar toda su torpeza y todos los insultos que él siempre está queriendo vertir sobre el oriente. Nosotros no vamos a permitir, para nosotros creemos que la ética y la moral de esta persona, que de verdad se unió de pandilleros, porque los pandilleros son ellos, los que han hecho daño al país, los que han robado al país. ¿Dónde están los fondos indígenas? ¿Quién se ha responsabilizado por la muerte de Chaparina, de Montero, de La Calancha, de Porvenir? ¿Quién te ha respondido todo? Responde en realidad por todas esas obras, patadas, macho, elefantes blancos que él ha realizado. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día. ¡Gracias! ¡Gracias!